Andrés, buenas noches, pues aquí también en el Valle de Culiacán, los productores agrícolas se manifestaron sobre la autopista Culiacán-Mazatlán en exigencia de que el gobierno federal cumpla con los acuerdos. Los productores agrícolas del Valle de Culiacán, como parte de esta gran manifestación estatal en demanda para exigir al gobierno federal que cumpla con los precios de garantía por tonelada de maíz, sorgo y trigo, estacionaron su maquinaria agrícola a 500 metros de la caseta de cobro de la autopista Culiacán-Mazatlán, sin obstruir el flujo vehicular, ya que dijeron la intención no era causar daños a terceros, sino una muestra de inconformidad con las autoridades federales. El diputado Faustino Hernández Álvarez, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, aseguró que esta manifestación es una de las primeras acciones que acordaron tanto los productores del sector social como privado para levantar la voz contra el gobierno de la República y en caso de que no haya una reacción por parte de las autoridades, serán los propios agricultores quienes decidan qué camino se tomará para hacer cumplir con los acuerdos y la propia palabra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Acordamos el día de ayer manifestarnos de manera pacífica desde el carrizo hasta mármol, como una forma de protesta y sobre todo decirle al gobierno federal que ya basta, los productores no merecemos este trato y máximo el problema que tenemos ahorita a nivel mundial como es la pandemia, estamos expuestos realmente, estamos exponiendo, aún así con todas las medidas de prevención que le pedimos a los productores que se acerquen a las manifestaciones desde los puntos del carrizo hasta mármol, bueno, no nos dejan otra alternativa, esa es la realidad, por eso estamos aquí en una protesta pacífica, pero sobre todo enérgica. En Culiacán los puntos de encuentro de los productores fueron Jacola, Pueblos Unidos, El Melón, Quilá, Ejido a las Flores, Gastrolinera Santa Lucía, Caseta de San Pedro y La Platanera, en donde por espacio de dos horas y media se manifestaron los productores sin que se presentaran incidentes ni hechos que lamentar, siguiendo las recomendaciones todo el tiempo de la Secretaría de Salud, respetando la sana distancia y el uso de cubrebocas. Reiteraron los productores que esta fue una primera acción pacífica, pero enérgica, al gobierno federal y que esperan la reacción para determinar cuáles serán los siguientes pasos a tomar. Regresamos contigo al estudio, Andrés. Gracias por ver el video. Gracias.